¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? ¡Por fin! ¡Hoy es el día! Sean ustedes bienvenidos a otro video de Final Fantasy Brave Exvius Hoy llega, ya está aquí, ya está Eris, bueno de hecho no está todavía Bueno, ya está en el banner, pero todavía no está entre mis unidades Espero que llegue a salir, espero que por lo menos, de hecho con que salga una Eris Yo ya me voy a ir feliz, la verdad, porque bueno, tengo por ahí 25 tickets de selección Entonces bien podría esperarme por una Eris Y si no me llega a salir ninguna, bueno pues todavía tengo la posibilidad de obtenerla Dentro de dos semanas que termine el banner A ver, Community Event, ah mira, más tickets, esos están perfectos Ya según yo ya cobré todos los tickets que podía cobrar, así que vamos de inmediato a empezar Hoy no va a haber agua para, bueno esa bebida para espantar demonios Pero pues vamos a empezar con algo tranquilo, ¿qué les parece? Si empezamos con garantizado especial, no, garantizado no, creo que no es ninguno de estos Vamos a empezar con los tickets X, ¿qué les parece? Hay 6 tickets, uno nunca sabe, puede aparecer una Eris ahí Entonces, bueno, tengo opciones, tengo la posibilidad de obtenerla todavía con tickets Una Miyuki, con algunos tickets tengo la posibilidad de obtenerla ahorita en el banner Y si no, bueno, pues también en algún momento saldrá Bueno, aunque cada vez es más complicado que te salga la unidad que quieres en esos tickets off banner Cuando te salga la unidad off banner, pues es un poco complicado que sea justamente la que tú quieres Me hubiera encantado hacerlo en vivo, hacerlo en un directo Pero la verdad es que, ah mira, así como salió un Katesit Imaginen que ahora que salga Eris Es más que salgan 2 a Eris Bueno, ya eso sería mucho pedir, ¿no? Pero podría pasar, ha pasado, me ha pasado que, ¿no? Como ese Zora que salió, pero no, sale Keanos Entonces, bueno, opciones tengo, no me voy a desesperar Lo ideal sería, repito, obtener algo pues para poder farmear el evento Aunque por ahí tengo por lo menos, bueno, ahora ya tengo otro Katesit Ah, mira, uff Y sale Barret No está mal, ya tengo 2 Barret para farmear y 2 Katesit Eso, eso pinta bien, la verdad es que Eso, eso me está llenando como de ilusión Por ahí vi los pools de, pero sale Cagnatzo Los pools de GuideforGamers.com Que pésimo le fue, le fue terrible Creo que peor suerte no podía tener Uy, yo tengo tickets de 10 más 1 Pero tengo 3 de 5 más 1, son 15 unidades No, son 15, 6 por 3, son 18 unidades Entonces, a lo mejor en una de esas sale una AERIS, ¿no? No, bueno, y con estos pools O sea, lo peor que pudo haber salido O sea, solamente el garantizado Solamente el garantizado y todos los demás azules Espero que no sea así Mejor que se vaya ahorita toda esa mala suerte Bewey, no mames, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esos tickets? O sea, ¿qué posibilidades había de que todos fueran a su? O sea, que de verdad, la mínima, la mínima Digo, yo sé que, pues de eso se trata, ¿no? De probabilidades, pero... Y esto se parece mucho a los anteriores Si no es por ese... ¡Ay, qué malas invocaciones! Sí, me siento estafado con mis tickets Por ahí debo tener ya el ticket este que nos dieron Espera, no, este no era ¿Cuál era el ticket? Premium, este Ah, cabrón, todavía no lo tengo ¿Este cuándo nos lo dan? No, lo habían dado ya Ah, pensé Pensé que ya... Obviamente este no tengo ninguno Este tampoco Te juro que pensé que ya tenía el ticket de... Vamos a ver los materiales No, 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 no Pues no No, entonces a lo mejor este es el premio Sí, ya me acordé De hecho lo dijeron en las noticias, ¿no? Es el premio como a... A esperar, bueno, pues... ¡Ay! Pues no, no fue tan bien como yo esperaba en estas invocaciones Ni siquiera un arcoiris Pero bueno, no nos preocupemos Este... Mira, todavía está el banner Claro, hay tres banners ahorita activos Porque todavía está el de la CG... El de Silka, pues Sí, porque aquí ya no hay nada que hacer Cinco garantizado tampoco No, según yo Es que según yo sí tenía por ahí uno de diez más uno Pero pues... Yo creo que me la robaron ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no importa Este, vamos a empezar con tickets Tengo ocho tickets Son muy pocos tickets No, no, mis güey ¿No habría de tener por ahí por lo menos un ticket garantizado de cuatro estrellas? Según yo sí Buena ticket X Mmm, un momento Me estoy sintiendo un poco robado Pero bueno Pues vamos Vamos con esos ocho tickets Ah, escucha esa música Ah, por Dios Ya me dolió el cocoro Pero no Yo espero que venga por ahí Es más Aquí en esta En este va a venir Iris En el 90% azul A menos que sea azul Como siempre es azul Maldita sea Deja la bajatulito Pero luego sí se duplica muy cañón El audio No, no, no O sea Y sale Scraniglione O sea Mejor en el otro Me salió un O sea, en los tickets Que no tienen posibilidad de salir Unidades del banner Me sale Este Cate Pero bueno Y aquí me sale un Scraniglione Una Jane Ay, es que esto me hace perder tanto la fe Pero bueno Ya a menos que también Bueno, ya para farmear Digo, pues sí, ¿no? Tengo más o menos algo Pero Pero no Pero sale Mayora Güey, es en serio Ah, qué coño Por lo menos del banner, ¿no? Güey, para darme No sé Ganas de seguir invocando Pero bueno No me preocupa Porque ya les dije Que tengo tickets de selección Claro que si me saliera una Iris Estaría increíble Porque ya no tengo que gastar Sale esta mierda ¿Qué se llama? ¿Kater? Otra, güey Ni siquiera me acordaba que existía Ya, por lo menos un Katesit, ¿no? Algo así que me dé Indicios de que en algún momento Podría salir Vaya Además Katesit es chido No es muy bueno Su instrumento musical Pero Bueno, su Trancemaster Pero El HP Shout, creo que se llama Bueno, al menos dorado Que sea Barrett Estaría muy bueno que fuera Barrett Ay, cabrón Pero no Me sale una de estas malditas unidades De playa De verano Que beach time fina Ay, como detesto Esa Excepto, ya saben Excepto a Silca Silca si está bien que salga Y no Puta, güey Esto Yo sé que tenía pocos tickets Yo sé la verdad O sea Sé que Las posibilidades eran mínimas Pero pues un ticket No sé Entre tantos Por ahí un arcoiris No hubiera estado mal Y sale Snow, güey O sea Las unidades que más odio ¿Por qué cuando ¿Por qué el gache es así? ¿Por qué cuando más Tienes esperanzas En que salga una unidad Te da todo lo contrario O sea, te da todas las que te hacen enojarte Te da todas las que no Las que detestas Bueno, Terra no La Terra es buena onda Verde, güey Nada No se le da nada Ni siquiera un Barrett, güey En este maldito Y solo te Solo alcancé a juntar Veinte mil lápiz O sea, bueno Pues que también de ayer a hoy Estaba complicado Solo una Eris, güey Una Eris, por favor Solo pido una a Eris Y es que de verdad O sea, si hubieran los pools De Ile for Gamers Es que de verdad O sea, hasta Hasta siento dolor En gastar mis lápiz Ay, pero bueno A ver Veamos si es No, y es Puta madre No, en un dorado No, en un dorado No va a llegar a Eris Este Oh, no mames Dos arcoiris, güey Dos arcoiris No mames Que sea una Eris Que sea una Eris Bueno Ok Citra En su vez No la tenía Por supuesto Ajá Ok No sé si está No, estoy contento Estoy contento Porque no la tenía Y hay que ser A Eris Ay, no mames Güey ¿Y sale esa mierda? O sea, es en serio Los dos Off Banner Los dos O sea Y además Eres Sash O sea O sea, está bien Por Citra De verdad Y bueno Por Veritas of the Light Ese está muy bien Este ni siquiera Sé que Ay, demonios Güey O sea, los Off Banner Ya debería de estar O sea Ok Uf No nos No nos precipitemos El problema es que Ni siquiera tengo Para garantizar Uno de los dos O sea Digo, todavía tengo Un par de semanas ¿No? Para juntar esos 5 mil lápiz Que me hacen falta Pero o sea Que De verdad Esos Off Banner No saben cómo son Cómo los detesto A más no poder Bueno, excepto O sea El Veritas of the Light Estuvo muy bien Sí, la verdad es que Ese estuvo muy bien Otra güey No, no, a ver Ay, no hay arcoiris Carajo Ay, no Por Dios Bueno, mucho Kate Seed Mucho Barrett Es que sí Obviamente Ah, güey Ah, aquí es Bueno, aquí Por lo menos Tengo un ticket De 4 estrellas Puta, como si fuera La gran cosa Aquí viene El garantizado De 5 estrellas Si empezara Con un Rainbow O sea, estaría increíble Pero, ¿no? No mames No me va a salir Aeris No me va a salir Una sola Aeris En todo el Ah, otro arcoiris Este sí que sea Aeris No mames, güey No mames O sea, ya basta, ¿no? Basta con estos Off Banner O sea, de verdad Güey, o sea Es que Estos raids O sea, estos Es una ridiculez O sea, es ridículo Es ridículo Que tengan tanto porcentaje Los Off Banner O sea, de verdad Wilhelm Creo que es mi tercer Wilhelm Ni siquiera puedo sacarle De su Super TMR Ah, qué terrible, güey Qué mierda de Pulse O sea No, güey No, no, no Es ridículo Es verdaderamente ridículo O sea, y siguen Salir a un arcoiris O sea No tiene No tiene maldito sentido Bueno, ya No me voy a enojar No me voy a enojar Porque todavía No, güey Qué mierda de Pulse Bueno, queridos hermanos Este, pues Estos fueron mis invocaciones No hubo Qué malos Qué malas invocaciones No hubo Este No hubo Suerte esta vez No hubo unidad De cinco estrellas Este Ni hablar Pues así es el azar Así es el gacha No tiene honor Recuerden Y lo que sí tiene O sea, güey De verdad De verdad Esos Off Banners Son insultantes Ya, güey O sea Es que La posibilidad De que sea tan alto Los Off Banners Es ridícula O sea Te puede salir Entonces mierda Siempre Y este O sea No tiene sentido No tiene sentido Pues ni hablar Ya ni hablemos De esto O sea Ya ni siquiera Un O sea Ni siquiera Un Un Red 13 O sea Ni siquiera Un Anaki O sea Y todo Off Banner O sea Todo Off Banner O sea No, no, no No, de aquí Obviamente O sea Ya ni Azul Es que también O sea Esos tickets de 90 O sea De verdad De verdad De verdad Bueno Ni hablar Ni hablar De queridos hermanos Pues tocará Libertos Chingatuna Tocará este Farmear a lo A lo A lo antiguo A lo Como Como macho Alfa O sea Cuatro Cuatro putos Off Banner Güey Cuatro No, tres Tres, tres, tres Sí, porque Era obvio Que el garantizado Iba a ser Off Banner ¿No? Pero, o sea Cuatro Güey No, digo Tres, tres Off Banner No tiene sentido En fin Ni hablar Ojalá que ustedes Hayan tenido mucha mejor suerte Queridos hermanos Yo creo que es porque No saqué No espanté los demonios Pero bueno Ni hablar Aunque lo hubiera hecho De todas maneras En fin Espero que te hayas pasado Un buen rato Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Y de verdad Te deseo mucha más suerte Ojalá que tú Si quieres a Aeries O a Red 13 Ojalá que sí los llegues a obtener Y de una manera Mucho más económica Deja tu like Suscríbete Y comparte este video Yo fui Seifer Y hasta luego